¡Ya! ¡Stefano! ¡Empecemos! Dejen pasar a Charlotte. No, no me dejan pasar. Charlotte, Charlotte. Cuidado, eh. No te preocupes, ahora ganaron mejor, mirá. Cuidadito. ¿No tienen modales, ustedes? La lube, sí. ¿Estás en crisis? Sí. ¿Qué pasó? Nada. Estoy hasta acá. Estás un poquito de ganada, eh... Sí, ya está. Hasta acá, todo. Piccolo, harta. Y... Y... Y además... Que tiene la ardua labor de hacer que nosotros desbocemos una sonrisa en este contexto. O sea, que es plausible. También a Flor. ¿Qué dice? Qué bien que habla este pibe, eh. ¿Viste? ¿Sabés qué nos pasó? Nos habían metido en una denuncia por estúpidos. Lo trajimos a Tommy a que esboce algunas palabras y parezcamos más inteligentes de lo que vino mal. No hay hechos. Hay interpretaciones. Un corte y una quebrada y enseguida a volver. Miren. Miren. Ahora hay un programa de televisión. Qué sé yo. Miro el listado de rating a la mañana. En vez de mirar qué pescado hay en el mercado. Qué sé yo. Y... No, pero que sea... No, en YouTube no. Que sea un video. Vos me conocés. Yo soy una persona mega, mega reservada en una servida privada. Para mí es un shock. Mi vida. Bueno, sigo. Y además... Pasaste sola. Yo pasé sola y la pasé bien porque él era lo que quería. ¿Vos le crees? La pasé sola y la pasé genial. Porque la pasé con mi perrito me hizo un sándwich de salmón. ¡Qué rico! ¡Qué rico! Este, con una latita. La latita. ¿Ya viste que ahora viene la latita? La latita. El vino blanco. Me tomé una latita. La latita. ¡Pas! La latita. ¡Parrida! Un corte y una quebrada y enseguida a volver. ¡Ven! El agobiante que se dice es la tele. Que se está prendiendo fuego y acá te lo contamos todo. Porque esto es... ¡Bendita! Temporada dieciséis. A través del universo. Voy a gritar yo te quiero. Yo quiero estar con vos. Puedo sentir que muero. Yo quiero estar con vos. Puedo llegar al cielo. Yo quiero estar con vos. Puedo sentir que muero. Yo quiero estar con vos. Yo quiero estar con vos. Puedo llegar al cielo. ¡Buenas noches, América! Acá estamos. Ah, no, ese era otro programa. Bueno, no importa. Acá estamos haciendo bendita. Yo he superado el COVID. ¡Bravo! 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 ¡Estoy bárbara! Bueno, fue difícil, ¿eh? Hay que cuidarse. Yo estoy vacunada. Por suerte, como estoy vacunada, tuve síntomas débiles, pero me tuve que quedar en casa guardada diez días. Y acá estamos. Estrenando 2022 en Bendita con el mejor panel. ¡Lam! 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 Es el mejor panel que pudimos conseguir! ¡Buenos! Es lo que aquí! Es el mejor equipo. La tenemos a Carlicja Chusnokin, más linda que nunca, bronceada, divina la rubia. Ya tenemos a el Sr. Walter Kejero. Mirálo. Con esa camisa exigida. A punto de explotar. ¡Está la camisa a punto de explotar! Lola Cordero, más suelta que nunca. Bravo. Ahora te digo, soy la única que trajo color. Parece que dan todos a un velorno. ¿Estamos de velo o no? Él y yo somos los únicos floreados. Y hoy lo tenemos en esta temporada 2022 en el panel. Un lujo para Bendita, el señor Tano Nieto. Tano, tenés que brillar hoy. Así es, acá estamos. Representando a la producción del programa de Bendita y a todos los productores que les gusta estar de este lado de la cámara. Representando al oeste. Sí, no, se fue por propia voluntad. En revés. Hay que ver, hay que ver, hay que ver. Él lo intentó, él lo intentó y bueno, acá lo tenemos. Logró su lugar oficial como locutor de Bendita. Algo muy ansiado, es que hay muchos locutores que buscan ese lugar. Yo acá me estoy atornizado hasta... Y ahora cuando vuelva Beto, Beto está de vacaciones y ya se reincorporará para empezar una nueva temporada de Bendita como todos los años, gracias a Dios. Me compré la casa con Bendita. A mí me tira la farra. Muy bien, Mariano. Quiero decir que me estudié toda la rutina, me la leí toda. Este es el mes del año que yo trabajo. Tuviste diez días para leerla. Los vi a todos desde casa siempre y me encantó. Estaban bárbaros, quiero decirles. Es muy divertido ver el programa desde casa también. Fui televidente de Bendita en estos días de COVID y lo disfruté mucho, mucho. Y un beso al Chiqui Pérez que también lo hizo bárbaro. Bárbaro. Un beso y un cariño. Yo extrañaba estar acá en Bendita, pero bueno, nada, había que recuperarse. Charlotte. ¿Qué pasó con... Me partió el alma. Voy a decir mi primer tremendo de la temporada. Esto que vamos a ver es tremendo. Charlotte era una de las participantes favoritas de este programa, podríamos decir. ¿Por qué? Porque es simpática, porque es carismática, porque todo lo hacía bien. Pero nos preguntamos, ¿se quería ir a Cancún con su novio o quería seguir cocinando? No sé si fue favorecida o no por el jurado, pero la rajaron a Charlotte de Masterchef. Parece que Masterchef no se toma vacaciones y sus sufridos participantes continúan bate que bate crema a punto nieve como locos. Tamaño esfuerzo culinario se vio reflejado en las últimas semanas del año, en donde los famosos tiraron la toalla y no tenían ánimo ni para servir ni una latita de paté con galletita, chef. Joaco, te veo un poco dubitativo, ¿no? ¿Qué te tocó? ¿Un bistel toné de pollo o una ensalada White of Kev? ¿Por qué? ¿No te gusta? ¿Tommy? Acá, copas de camarones y una torre de panqueches. ¿De qué altura la torre? Así. Se ha hecho lasañas así de pito, la saca del horno y ya que estaba Juan Carlos. No llenando. ¿De qué cosa así? Me lo como, me lo como. Bueno. Papi, papi, papi. Ya te veo que estás cansadito al minuto tres. ¿Qué tenés, tendinitis? ¿Qué tenés? ¿Qué tenés, pepepe? ¡Arto, sin c***o de la pierna! ¿Secreto de la torre de panqueches para mí? Sí. Leche, mucha leche. Mayonesa, tomate cortado en rodajas. No tengo. No importa un carajo, tómatela, te dije. Lechuga, capuchina cortada bien finita. No tengo. Me pregúntale a otro. Me parece un maleducado. Y vos sos un boludo. Yo nunca en mi vida hice un Beetle Down. ¿Eh? Mucho menos una ensanada de huevo. Si volvés a comer con la cuchara que probás y la metés adentro, te vas. Se enojó, loco. Pará. Pará. Esto lo hiciste todo vos. Ah, definitivamente. Pero vos sos un salvaje. ¡Echala! 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 ¿Cómo te quedaron los pistachos caramelizados? Acá, acá dejé algunos. Lo dejé. Acá, ahí a un lado suyo. Ah, acá. Es una porquería esto, mami. Es una porquería esto, mami. Pero vos sos un salvaje. Bueno. ¿Por qué no te vas un poquito a la puta que te parió? No quiero escuchar más. Me quiero ir a mi casa. ¡Japy puta! Yo no tengo más nada que hacer igual. Me agarró un cachetazo, esta idiota. La cantidad de panqueques que te sobraron igual era para que la hicieras así. Dice ocho. ¿Qué puse? ¿Tres? No sé, Tommy, si no sabés vos. Hoy tenés un día bastante particular, igual. ¿Quieres una pastilla para subirla? Hay cocineros que no se están preocupando mucho. Vos tenés un talento. No tires la toalla. No, está buenísimo. Porque vos, cuando querés, brillás. Si yo brillara cuando quisiera, hubiera brillado hoy, chicas. Pero todo este desgano y mal humor a la hora de prender la zornalla no es nada comparado a la pachorrienta actitud de Charlotte Canigia a lo largo del ciclo. Un perfil que le costó anoche el pase de vuelta directo a su casa. Igual, ocho semanas de laburo fueron más que suficiente para Charlotte. Casi que se jubila y todo, ¿eh? Vamos, ragazzi. Bele, 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 fresque. Los treinta, bele, fresco, bele, 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 bele. Bele patati, forzadone, que andiamo via. Esto, cachete. Bele colorado. Aprovecha a la vela. Dejen pasar a Charlotte. No, no me dejan pasar. Charlotte, Charlotte. Cuidado, ¿eh? No te preocupes, ahora ganarás mejor, mirá. Cuidadito. ¿No tienen modales ustedes? Dale un besín. No. ¿Estás en crisis? Sí. ¿Qué pasó? Nada. Estoy hasta acá. Estás un poquito de ganada. Sí, ya está. Hasta acá vi todo. Vi todo. Harta. ¿Tu vieja te mira desde Europa? ¿Te ve? Sí, sí, me ve. ¿Y qué te dice? Nada. Que me vuelva para allá, me dice. Las mujeres lindas no cocinamos, me dice. Es verdad, mamá. Las mujeres lindas no cocinamos. Que cocine el marido, ¿o no? Sí. Mujer, usted que está en su casa. Míreme, no cocine. Y vengo a cocinar lo que yo quiero. Así que voy a hacer mis típicas brusquetas que me salen. Diez puntos. ¿Está chequeado? Brusqueta con huevo. Jamón y queso. No, sin jamón y queso, solo huevo. Me parece que te falta algo. Sí, ¿no? Te falta otro vegetal o algo. Si no, no es una brusqueta. Es un pan con huevo hasta ahora. Y hoy están todos muy raros. ¿Qué le pasa a la gente hoy? ¿Qué pasó? Se está rearmando. Empezás a llevar súper bien con Jairo. ¿Cómo? Nunca me salió. Yo le digo Jairo. Sí. ¿Cómo? Jairo, no importa. Jairo, digámosle. Para esta prueba van a tener 25 minutos. ¿Sí? Gracias. Qué generoso, Damián, que nos da 5 minutos más. Damián, qué mierda. Hacemos con 5 minutos. Tranquilate, tranquilate. Voy a hacer unas baby pancakes. Baby pancakes. Americanos. ¿Cómo no? ¿Y qué más? Y ya está. ¿Qué más? Hace una sac... Me quiero pegar un balazo acá a mí. Se me está quemando. Humo. Che, se me está quemando esto. Humo. Humo. ¿Por qué me tiene que estar pasando esto? Ay, está re quemado. No te salió. Es masa cruda. Es un papelón. El cocinero o la cocinera que abandona las cocinas de Masterchef es... Tengo el culo lleno de preguntas. Por favor, ayúdenme. Toma 2 en 4, la tierra redonda. Charlotte, corta la bocha. Ay, ya lo sabía. Acá, ché. ¿Estás preparada para irte, Charlotte? Sí, ya estaba lista. Ya me despido de la cocina para toda la vida. Me parece a mí o usted también notó, Doña, que Charlotte se fue con una sonrisa de oreja a oreja del programa, como que estaba pidiendo a gritos vacaciones, ¿no? Si tiene dignidad, renuncie. Charlotte es la voz de todas, chicas. Ella dijo, la mujer es linda, no cocinamos. Para, Elis, por favor. Yo me sentí totalmente identificada con Charlotte en ese comentario y durante todo el certamen. A ver, una cosa es que una no quiera cocinar todos los días, porque la verdad, tres veces por día es una en bol, puede tener que pensar en la comida y otra cosa es que lo diga una mina multi-mega millonaria. No cocina porque no lo necesita. No, porque no quiere. ¿Estás segura que es multi-mega millonaria? Bueno, a la vista está que platita no le falta. No le voy a contar los millones, pero plata no le falta. Se estresó y se va a Europa. Ahora, tenía que haber metido un poco más el cuerpo. La durmieron cuando fueron a buscar la mercadería. Ahí tenía que haber hombreado. Pará, pará, pará. No te digo una cosa. Viste que ella y el hermano siempre tienen problemitas y se quieren ir antes de los programas. Porque ella es un arreglo para tomársela de vacaciones. A mí no me la ven. Tiene que trabajar ocho semanas cocinando panza. María, claro. Mariana le decía, ¿qué haces cocinando? ¿Qué haces trabajando? Le parecía como raro. Es loco. Trabajando, cocinando para otros. Un asco. Es increíble. Es increíble. A ver, participación del Tano Nieto. A ver, ¿qué va a decir? La mejor amiga en el programa fue Juario y no se aprendió el nombre. En dos meses. Dos meses todos los días, la mejor amiga. Para mí, en lo personal, como productor, ya el personaje de multimillonaria, que se yo, medio que no sabe qué hacer, ya cansó, aburrió. Se necesita contenido en la tele. Esos son los personajes que garpan y para los realistas están buenos. Por ejemplo, vos sos panelista hoy acá. ¿Cuál es tu contenido? Bueno, bueno. Yo, por ejemplo, hago muchos contenidos de música. ¿Contenidos musicales? ¿Pero qué tiene que ver si no es un programa musical? Bueno, en este caso no. No, ahora, después, por ejemplo, ahora con Luli, cuando termine el programa vamos a hacer un resumen de los informes. Ese sería un buen contenido. ¿Pero y ahora qué? No, ahora voy a decir lo que me parece. Ahora es panelista. Si no, que tengo muñecos también. Son contenidos. ¿Quién se cree que es Beto Cacela? Claro. Yo sigo esos pasos. Yo quiero ir por ahí. ¿Y la innovación dónde está trayendo muñecos? Bueno, está bien. De a poco, de a poco. Es el primer día. ¿De a poco traje dos muñequitos? ¿El contenido dónde está? Vamos a ir sumando. No, trajo camisa y está bañado, chicos. Eso ya es un montón. Para la barbería. Eso ya es un montón. Para la barbería. No, tener cosas para decir, digo, y hacer cosas distintas. Juarius, una chica que hace cosas distintas. Jairo. La Chepi, ¿no? Sentido del humor. ¿Charlotte? Charlotte, no. ¿Y vos qué haces? ¿Y vos? Pero yo no estoy en esto, estoy juzgado. No soy participante de reality. No, pero hoy sos panelista y tenés que traer contenido. A ver, contenido, ¿dónde está? Hay que opinar con argumento. Yo estoy opinando con argumento. ¿Por qué se fue Charlotte? Porque para mí es una chica que no aporta contenido más allá de esta cosa. Bueno, contenido no aporta. A nosotros nos aporta. A nosotros nos aporta un montón. Hay que agradecerle a Charlotte todo el contenido que ha generado acá en Bendita. Para vos, ¿quién es el participante que va a ganar más ser chef? Joaquín Levington, señores. Joaquín Levington, músico. Más canciones. Hit, hit de Levington. Pero no se evalúa eso. Loco un poco, nada más. Me dijeron que cante uno. ¿Tengo que decir algo? Loco un poco, nada más. Por decir uno de los tantos. Aparte, genera algo distinto. Es un personaje nuevo. Los rockeros son nuevos en la tele. Antes estaban en otro lugar. En cambio, la cosa frívola de Charlotte ya para mí aburrió desde los 90. Es la mamá cuando estaba con Chicha acá en Canal 9. ¿Podemos decir que Joaquín Levington tiene para mí la peluquita de los Playmobil? Tiene un tocado acá fuerte. Se levanta en pelucado. Es tan simpático. Es lindo. Muy simpático. ¿Walter, vas a aportar algo? No, no, no. Yo ya dije lo mío. Coincido con el Tano, que es una vergüenza, que tan amiga Juario era de ella, hasta se vistieron igual y que no sepan el nombre. Eso es rarísimo. Amigos son los raros. La verdad es rarísimo. Son compañeras de televisión, de ahí a ser amigas. Pero hace una semana que se fue. Hay como cuatro kilómetros. Juario. O sea, hay dos personas que no la pueden nombrar. Pagani y Charlotte, una cosa de la verdad. Es verdad, más o menos, porque Pagani estuvo todo el año con Juario y no supo decir su nombre. Bien, han estado muy bien. Gracias. Han estado brillantes, chicos. Hoy los quiero. Uy, hasta pelea. Estuvo bueno. Generamos contenido. Generamos contenido. Sí, sé que los extrañé y que ahora los quiero a todos. Somos básicamente un programa de resentidos. Así que cuando hay una persona que es viajada, que tiene mundo, que habla bien, que es así como elegante, como que nos da bronca. Sobre todo los editores. Ustedes no los ven, pero son peores que nosotros. Gente mala realmente. Que lo vieron y hizo una nota. El señor Martí Tegui, uno de los jurados estrella de Masterchef, hizo una nota. No, no es ese Martín. En Infobae y se lo ve, ¿viste? Es una persona de mundo. Una persona así. Claro. Topérrima. Topísimo, pero así. Arriba, arriba. Habla bien, se expresa bien. Habla lenguas. Viajo por el mundo. Estuvo entre los cinco mejores chefs del mundo. Del mundo, claro. Hay que estar en el top five. Medio que nos da un poco de bronca esto. Mirá. Mirá. Papá. Petado que explotó. Tiene más mecha. ¡Ay, mi amor! Después de distintas temporadas asumiendo el rol de un recio jurado en concursos de cocina, todo indica que Germán Martitegui se fue volviendo un muchacho cada vez más cool. En una entrevista a corazón abierto, del estilo de las que hacen las estrellas de la red carpet, el chef argumenta, entre otras cosas, que lo acusaron injustamente de maltrato porque se hace un poco el malo, pero estaría siendo un osito de peruche. Un testimonio descarnado para arrancar el año punchy punchy. ¿Vio, Doña? ¡Miren! ¿Cuánto haces que vivís acá? Cuando decido ser papá, empecé a buscar una casa y la compré hace cuatro años. ¡Ah, mirá vos! Vivo en Zona Norte. Hablando de chetos. Tengo un perro, una perra que ahora está en celo. Son Juan Marami, pero los dos optados. La perra tiene un defecto congénito en la cabeza. Y el perro es un perro que tiene ocho años. Lo abandonaron en Moreno. Triste. En una quinta llena de alambres de púa y casi estaba al borde de la muerte cuando lo trajeron. Tan triste. Se llama John. Mi nombre es Bo. James Bo. Tiene el mismo problema que Maradona en el corazón. ¿Ah, sí? ¿What? Así que no puede correr mucho. Disfruta hasta en celo ahora. ¿What? Así que andamos separándolos por toda la casa. Porque, bueno, lo que menos quiero es tener ocho perros más. Me chupo huevo. ¿Entendés? ¿Querés más? Ahora es un programa de televisión. ¿Qué sé yo? Miro el listado de rating a la mañana. En vez de mirar qué pescado hay en el mercado. ¿Qué sé yo? No, pero que sean, no, en YouTube no, que sean Vimeo. ¿Cómo fue la experiencia de volverte famoso? ¡Ay, sí! ¡Coteva, coteva, coteva, coteva! Todos te conocíamos, digamos, en el ambiente gastronómico ya eras, tenías tu nombre. Digo, ¿cómo fue ese proceso? ¿Cómo fue la experiencia de la fama? ¡Ay, sí! Bueno, vos me conocés, yo soy una persona mega, mega reservada con su vida privada. Para mí fue un shock. ¡Me duela! Bueno, sigo. Que todo el mundo se empiece a interesar, que la gente se quiera meter, bueno, que se quiera meter en tu casa, que se quiera meter en tu vida. ¿Está chequeado? Tus sentimientos, en tu cuerpo. ¿Tiene un tatuaje? ¿Dónde tiene los tatuajes? ¿No tiene tatuajes? ¿engordó, adelgazó, no sé qué, el ojo, la cara, la oreja? Fue muy fuerte, fue muy fuerte, en un momento... No se puede hacer más lento. El que más sabe de tele es Santi, sabe muchísimo. Y claro, te da el consejo de todo el mundo, no leas todo lo que escriben sobre vos. Y bueno, tratá de no leer lo que escriben sobre vos. Lo único que hacía era poner Marti Tegui en Twitter y, viste que encima es como la red social más violenta de todas. No me interrumpas que estoy grabando con una pedia que es jota ya, dura. Escuchen y graben esto. La palabra maltrato a mí me lastima porque soy incapaz. Yo soy muy exigente conmigo mismo y soy muy... Cuando sos perfeccionista nunca estás conforme con lo que hiciste. Bueno, pará, le digo, aguantá, amigo. No sé, yo veo que se serví de ese café, veo que se cayó una gotita ahí y no veo todo el resto de la mesa, ¿entendés? Tenés la estupidez que dijiste, no. Y ese rasgo pasado a... Contado masivamente puede quedar como... Viste que Argentina confunde un poco la exigencia con el maltrato. Tenés la estupidez que dijiste, no. Si yo te digo, ese café está mal hecho, yo te estoy hablando de café, yo no te estoy hablando de vos. Tenés la... Y probablemente, bueno, no soy vos, pero probablemente alguien se ofenda. Pero en mi caso, la exigencia que yo traslado a mi trabajo, a veces a mis cocineros y a veces a los participantes, es la misma que mis clientes tienen conmigo. Tenemos el archivo. Rocío Marengo blanqueó una fuerte pelea con Germán Martitegui que nunca salió al aire. La actriz le confirmó a Clarín la versión de una discusión que mantuvo con el chef y que Telefe no incluyó en la edición. ¿Qué pasa? Se despechó todo. Y además... Es un laberinto también. Es muy difícil. Vos sos un chanta, yo no soy un laberinto. ¿Vos querés que yo te diga lo que le diría a un cocinero mío? Tengo miedo que termine muy mal esto. Estás despedido. Bueno, este... Seguimos. Una exposición te lleva a la necesidad de resguardarte de alguna forma, de hacer como un trabajo interior, espiritual. Tócate vos tetita izquierda, tócate vos, oh... ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa con ese aspecto de tu vida? Hago gimnasio todas las mañanas, acá en el jardín. One, two. That's it. Con un profesor. That's it. Corro, hago esquí, tenis, todo deporte solo. Bicicleta. Hago mucho en bicicleta ahora. ¿Por qué solo? Me gusta luchar contra mí mismo y tener una meta y tratar de llegar. ¿Vos le creés? Yo lloraba antes y no tenía los abdominales marcados. Y bueno, otra vez, el tema de los hijos cambia absolutamente todo, ¿no? ¿Vos le creés? Hago yoga también, tengo una profesora. ¿Qué tipo de yoga haces? Ashtanga. El más fuerte, sí. Ahora, a la izquierda. Sí, ¿ok? Cinco en guancha. Chicos, es un señor de mundo que hace yoga ashtanga. ¿Ashtanga? No es yoga en tanga. No es yoga en tanga, es otra cosa. Claro, porque eso de los chefs conocidos, su restaurante, habrá estado en la lista esta de los restaurantes más conocidos del mundo. Y bueno, no da bronca. Sí, le hace falta ir a un bodegón de Morón Sur. La Tarzán, le recomiendo ahí una buena milanesa. La Tarzán, lo van a recibir bien. Sí, sí, para mí tiene que ir para mí. Es un señor serio. Es un señor serio. Pero le falta Rose, tiene razón el Tano. Le falta Rose. Le falta Rose. Rosa. En un momento era un duelo de chetos entre Notero Sebastián y Martí Trey. No es Cheto Sebastián. Lo que pasa es que, viste, eran como... Hablaban todos allí. No es Cheto Sebastián. ¿Quién es el entre... No lo conozco. Sebastián, mi amor, es el que coordinó toda la parte de Revista Gente. Durante muchos años fue el jefe de redacción de la Revista Gente. Por eso lo conozco. No, pero te quiero decir, a mí me parece que en esta entrevista no se lució. Pero que es un grosso Martí Trey, como que no se lució. Lo que pasa es que él es Parco. Justamente el personaje que vendió en televisión es el de Parco, el de serio, el de agridulce. Y es lo que es. O sea, quiero decir, no le costó mucho hacer el personaje porque a él naturalmente le sale el Parco. Es así. No todo el mundo somos campanita. Claro, pero no le llega a la gente y dice, ¿qué hace yo? Agarremos. Que juega un fútbol cinco cada tarde. Aunque el de Brito fue muy duro con él. Le había dicho que era Greta. Porque se lo cruzó en la fiesta de gente y dijo que ni lo saludó. Luego Martí Trey dijo, no fue cierto, yo saludé a todo el mundo, no te habré visto. La típica, ¿no? Igual está clara la diferencia entre exigencia y maltrato. Eso ahí medio raro, ¿no? Porque cuando estás en lugares de poderes tenés que tener cuidado, ¿no? Como decir las cosas. Las noticias que venimos de ver, el AJA y todo este tema, realmente se ha puesto mucho en discusión cuál es el límite. Igual para mí hay una diferencia entre exigencia y maltrato. Sí, para mí sí. Y tiene que ver con el tono con el que lo comunicas. Hay una exigencia, pero creo que ya lo he dicho alguna vez. Los que hemos trabajado alguna vez en cocina, lo de la cocina, pones una cámara, van todos presos. Sí. Porque el maltrato es diario, cotidiano, las 12 horas que estás dentro de cocina. Pero está bueno que cambie eso. No hay que justificarlo. Que tiene que cambiar como todo, como un montón de cosas que tienen que cambiar, pero lo de la cocina es terrible. Quizás Martí Tegui, como gente de la gastronomía, no se da cuenta que sí el maltrata. Sí, sí. Quizás no se da cuenta porque uno está metido en un ambiente en donde el maltrato forma parte un poco del código. Claro, porque le enseñan, o sea, porque él, el tiempo que estudió, trabajó y demás, lo trataron de esa manera. Entonces lo considera normal, lo tiene normalizado. Claro. Pero que uno lo tenga interiorizado y lo considere normal no significa que sea normal. Los gritos en cocina y los lanzamientos de objetos es algo, pero moneda corriente todos los días en cocina, ¿eh? Vos pregúntale a gente que haya trabajado en restaurantes buenos, ya verás. Sí, yo creo que quizás está bueno revisar. A veces no está mal poder revisar lo que uno ha normalizado en la vida. Y quizás, vos no te diste cuenta, pero sí ejerciste maltrato con tus empleados. Y hay que ver si eso no lo traslada al reality también, ¿no? ¿Cómo, cómo? Hay que ver si eso no lo traslada al reality, esa experiencia que él tiene. De mal. Muy bien, muy bien. Gracias, pero estás brillando. Se ganó el sueldo, chicos. Se ganó el bolo. Aplauso. Fonte el aplauso. Bueno, para que te cuentes. Por suerte empezó una nueva temporada. El señor Horacio Pagani no está ya con nosotros. ¡Ay, qué es lo que hiciste! Está en Mar del Plata. Está en Mar del Plata. Empezó una nueva temporada. Mirá que estuvo complicado. Parecía que no lo querían llevar, que lo bajaban de Mar del Plata. Yo sé que tuvo ahí algunos problemas, pero finalmente empezó una nueva temporada en Mar del Plata. Y como siempre nos regala un hermoso momento. Hay dos o tres temas. Como él tiene como dos detonadores, ¿no? Y uno de esos es el de cómo lo detonaron para arrancar la temporada en Mar del Plata. Y pasó esto, mirá. Recién estuve el video porque no lo van a poder creer. Yo creo, Horacio, que vos todos los días tenés que ir al mar. O no más nunca al mar. No, yo no piso la arena ni mi loco. No te puedo creer. No, de ninguna manera. Claro que sí. Un, dos, tres, ya. Horacio. Vamos, vamos. Vamos, Horacio. Vamos, Horacio. No, Esteban, no. ¡No! Aquí estamos para hacer este lindo programa durante apenas dos horas y media. Muy poca plata. Me gustaría que sea más largo. Anoche dormí tres horas y media, así que le pido, por favor, que hablemos tranquilos porque ya me he quedado dormido acá de ahí. Él me quería, entre tres estaban, me quisieron dar un 10.000 guaraní y yo le dije que no. Muchos futbolistas que están pensando en pegar la vuelta, no solamente ahora, sino en lo que va del 2022 y algunas negociaciones. Una sola cosita. Pide permiso Pagani. Pide permiso Pagani. ¿Cómo te va, querido, Juancito? ¿Podemos evitar decir 2022 y decir 2022? No es lo mismo. Porque si no vamos a decir la revolución de mayo fue en el 1810 y la independencia en el 1816 y se descubrió América, vino color en el 1492. Ya te vamos, Juan. Es lo mismo. No, es lo mismo, viejo. Para mí está viejo. Hay que decir los años completos. Pido permiso, por favor, con esto, que estoy en una campaña demoledora. Por si alguno no se acuerda, pasó esto. Uno, dos, tres, cuatro. Para ver cuál es el... Hasta 23. ¿Dónde está la hora 24? No es este la hora 24, no. La hora termina junto a la 24. ¿Sabes que dice 23 y 59? El día tiene 23 horas. Yo creo que el Checho sabe, ¿eh? ¡Le doy una piña! ¡Le doy un juezco! ¡Pero no acuesto la puta madre! ¡O me doy! ¡Anda, de más vale, anda! ¡Esta era la pelea! A la 0.15, dice todo el mundo. No, no, no. ¡Empieza a la 0.15! Sí, se le dice 0.15, pero son 15 minutos del día siguiente que estás transcurriendo la primera hora. ¡Pero la re putísima madre que hay ahí! ¡Lo parió! ¡No, completa, completa! ¡Puté todo el tiempo, ya está! ¡Echame, capocha! ¡Echame! Si a vos te gusta Cardona, no te puede gustar Quintero. Eso es lo que me llama la atención de tu incongruencia, Horacio. Tres. ¡No me pides tan cerca! ¡Son parecidos! ¡Los dos compiten! ¡Los dos son del mismo peso! ¡Este mete el COVID! ¿Cómo? ¡Este mete el COVID! ¡Este mete el COVID! ¡Abajito y mirando para allá! ¿Y sabés quién cumplió o quién dio ese máster? El chulo Simeone. ¿Señalando también? No cabe ninguna duda. Claro. Hubo muchos años allá. Fíjate esto. Bueno, Bienza no ganó nunca a ningún lado. Pero es reconocido. Después tienes que ver qué equipo dirigís, Horacio. No me pongan a la bienza. ¿Dirige la carrera de Bienza? Tienes que ver eso después. Es reconocido. ¿Dirige la Premier League, Bienza? La mejor vida del mundo. Es respetado por el resto de los técnicos. Dirige la mejor vida del mundo, Bienza. Bienza, habla distinto. No, no, no lo subestimes. Decime un equipo de buen entrenador. No hay un jugador que... No hay un jugador que no está bajando con sus manos. El niño pegando con sus manos también. No hay un jugador. Todo humo. Todo humo. ¿Qué? Elogia porque sí, los jugadores que fueron entrenados por él. Claro. El suelo señal le dice que bienza. O Gallardo dice que bienza. Es su mentor. O es su influencia. Si esto es lo que viene, yo me quiero desaparecer. ¿Por qué no lo contratan? ¿Por qué no lo contratan? ¿Por qué carajo no lo contratan? ¡Pero por qué no lo contratan! ¡Vamos, Horacio! ¡No, Esteban, no! ¿Por qué no lo contratan? ¿Sabes lo que es esto? Puro marketing. ¿Y quiénes son los marketineros? Señores como este señor. No, ¿por qué? Marketineros de bienza. ¿Por qué no lo contratan? ¿Por qué carajo no lo contratan? ¡Por qué no lo contratan! Un, dos, tres. ¡Barrida! Bueno, una de las cosas que lo detonan al señor Horacio Pagani justamente es el tema Bielsa. Y ahora nos venimos a enterar que no le gusta que digamos 20-22. ¿Pero hasta qué año se puede decir 20-22? O sea, ya sabemos que las cifras patrias no da, las historias... Pero ¿se puede decir 20-22? Obvio. Se lo vamos a decir todo el año. A partir de hoy se lo decimos todo el año al señor Horacio. ¿Cómo lo viste vos? No, que en esto tiene... Estoy más del lado de Horacio Pagani. Porque hay un grupito de periodistas que Bielsa... Una vez fue de volver a una película al videoclub hace unos años. Bielsa fue de volver a la película al videoclub. ¿Vieron? Pasa un chico y lo saludó. Bielsa saludó a un niño, ¿viste? Le suman un poco de IVA a un técnico que, como dice Horacio, no ha tenido grandes resultados deportivos. Si bien muchos le destacan la docencia, siempre lo ponen ahí en el top de los técnicos más ganadores. Quizás tenga influencia, pero el título no ha ganado demasiado. Bueno, pero siempre hablan tantas maravillas. Bueno, pero eso es lo que le molesta a Horacio. Pero esperá, tiene el respeto de todos los futbolistas, ¿no? Hay una idea de Bielsa también dando vueltas. Sí, como muchos entrenadores. Falcione tiene el respeto de todos los... El técnico de Brando Adrogue también... ¿Tiene palgar? El respeto de todos los futbolistas, pero con Bielsa siempre hay como... Le suman... Es un personaje carismático. Bueno, carisma... Pero juegan bien los equipos de Bielsa Walters. No, sí, tiene carisma. No, tiene mística, tiene algo. Que los hinchas de New West lo aman con razón porque ha salido campeón en New West, pero siempre... El equipo que dirige ahora en el Reino Unido también lo aman y han hecho unos videos maravillosos y los jugadores hablan maravillas de él y siempre... Siempre hay como una tendencia que si no eres de vuelta al campanita, al carismático, al que sabe del discurso y demás, y si eres parco y demás, sos jodido. No es el caso, me parece. No, 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 pero Horacio se enoja y con razón porque todo lo que hace Bielsa se le da a un montón de entrenadores. Chacho Codel, lo aman en Racing, Falcion y Samadol en Panfield. Pero los equipos de Bielsa juegan bien. ¿Cómo? Han jugado bien toda la vida los equipos de Bielsa. Bueno, la selección... Más allá de los resultados... Salvo la selección argentina... Demasiado, demasiado, demasiado. Siempre dan con eso. Escucha una cosa, llámalo por teléfono y decirle que no puede dormir tres horas diarias. Sí, sin lo que... Lo tienen que devolver entero y sano, ¿eh? Eso es un problemón, ¿eh? No, aparte con lo que chupa, dormir tres horas... Está de joda en Mar del Plata este señor. Por eso quería ir a Mar del Plata. Nosotros conocemos toda la presa porque no lo querían llevar y decía, no, ¿cómo no voy a ir a Mar del Plata? No me quieren llevar a Mar del Plata. Y estaba como medio indignado porque no querían llevarlo, los de la televisora que los tiene contratados, a Mar del Plata. ¿Para qué quería ir a Mar del Plata? ¿Para chupar? A un hotel puntual quería ir, a un hotel puntual que le quedaba cerca de sus lugares, un hotel que le queda cerca de los puntos que le gustaría ir. No quería ir a una casa lejos, menos en el bosque. Claro, no quería compartir casa con nadie, quería estar en un hotel con un desayuno particular. Pidió, esas son eran las exigencias de Horacio, pidió y no le gusta el sol, no le gusta nada y se lo aceptaron. Tiene buena barra el hotel ese, tiene buena barra. Sí, y para eso fue, para dormir tres horas y para estar todo el día chupado. Me da miedo, cuiden a Horacio. Un poco de envidia nos da también. Cuiden a Horacio que lo queremos de vuelta, que dentro de poco, para la próxima, cuando vuelva Beto va a estar acá con nosotros, si Dios quiere. ¡Ay, vení! Luz, cámara, acción. ¡Mumita! ¡Mumita! ¡Salí! ¿Qué corno pasa ahí? Ahora, el timón es ese palo. Hablando de chetos. Sí, va. Está perfecto. Es increíble. ¡Tomaste agua, Susana! ¿Qué tomaste, Sus? ¡Qué bueno! ¡Genial! Déjeme que te diga. Entonces ahora vamos a sacar mañana, todo... ¿Dónde las algas? ¿Qué hay ahí? ¡Oh, coca! ¿Qué pedido de cámpela? ¿Qué pedido de cámpela, papi? ¡Barrina! Ahí está, Susana, pasándola bien de super vacaciones, tiene una casa con una laguna en el fondo de la casa y sale con el barquito ese. Se sorprende de los mismos barquitos que están acá en Palermo y ya está así. ¡Mirá! ¡Uy, anda! Y bueno, nosotros para... Eso también es resentido. Nosotros para ir a eso tenemos que ir a Palermo. Y ella lo tiene en el fondo de la casa. Por supuesto que es resentido. Ella no tiene en el fondo de la casa. Nosotros vamos a Palermo por dos... No sé cuánto sale ahora, porque no debe ser dos mangos. Carísimo. Carísimo debe estar. Bueno, Carmen Barbieri. ¡Ay, qué hermosa! Carmen, por suerte, va a hacer su programa todas las mañanas. La queremos a Carmen Barbieri. Tenía que poner la música, corcho. Una... ¡Ah, te dormiste! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Cuando hablamos de Carmen Barbieri, ella tiene su cortina característica en este programa. Pasó año nuevo y pasó año nuevo sola, chicos. Sola. Pero estaba contenta porque ahí anduvo descorchando o destapando latitas. Mírala. Para coronar un 2021 a puro martirio y sufrimiento, Carmen Barbieri remató el año al mejor estilo, payaso triste, con música de violines de fondo y una caja de pañuelos descartables a estrenar. Un testimonio conmovedor de la conductora de Mañanísimas que nos puso la piel de pollo sobrero. ¡Ay, me la imagino a Carmencita recibiendo el 2022 bailando sola en el patio y de fondo la cortina musical de su programa homenaje a Mike Rivas! ¡Luz! ¡Cámara! ¡Acción! Bueno, chicos, ¿cómo va todo? Bien. ¿Vos cómo pasaste? ¿Pasaste sola? Yo pasé sola y la pasé bien porque él era lo que quería. ¿Vos le crees? La pasé sola y la pasé genial porque la pasé con mi perrito. A mí hice un sándwich de salmón. ¡Qué rico! ¿Qué rico? Este, con una latita. La latita. ¿Viste que ahora viene la tita? La latita. El vino blanco. ¡Qué rico! ¡Ánima! La latita. ¡Vas! La latita. Brindé y agradecí. Ahí está. ¡Viva Perón! ¡Viva Perón! ¿Te pusiste melancólica en algún momento o no? ¿O solo agradeciste? Adoré, amé ver Año Nuevo en varios países. Para mí el festejo más grande fue en Dubái. No, no, Beijing y Dubái. La vi en Nueva York, Times Square, muy triste. Es muy difícil, ¿no? Muy difícil ir a Manchester. Y hablar de Londres. ¿Qué? En Londres, nadie. Me porta tres carajos. Me acosté a las doce y media, ya no tenía más que hacer. Andá a bailar abajo de la lluvia. A las diez de la noche, diez y cuarto, hice un vivo. ¿Qué? Hablé con la gente que estaba sola. Te vi con una gorra. Con una gorrita. La verdad estoy asustada. Pero la pasa bien. Hay que ver, hay que ver. Che, Carmen, digamos que vos arrancas sola el año porque querés. ¿A qué? Por lo visto. Chongos no te faltan, ¿eh? ¡Pi, pi, pi! ¡Tac! ¡Venga el otro! Entre Carmen y vos, ¿pasó algo? Si tenés cojones, decilo. No lo cuentes, Mateo. ¿Pasó algo? ¿Va a pasar? ¿Tenemos el archivo? ¡Ah, güey! Sí, mi amor, me encanta. No lo cuentes, Mateo. ¿Pasó algo? ¿Va a pasar? ¿Vamos bien? ¿Cómo lo ve? Lo que diga Carmen para mí está bien y está aprobado y firmado en pie. Así que esa es la que tiene que responder. Es un gonca. Matías, nunca me faltaron ganas. Pero agarró el hotel. Pero yo estaba comprometida y siempre... Carmen, ¿qué ha dicho esto? Los cámaras se ríen, boludo. Se ríen los cámaras. Te voy a matar. ¿Qué cosa? Estoy diciendo que siempre estamos a tiempo. Ay, cómo te quiero, Matías. Qué lejos que estás. Cuidado. Si no te agarraba ahora. Te agarro, ¿eh? Mira, corre porque te agarro, ¿eh? El espumoso. Puta madre que los parió. ¿Te acordás las charlas, Matías, cuando Santiago me dejó? No. Cuidado conmigo. Me ponía el hombro, sí. Me gustaría estar en el piso para bailar un lento con vos. Ya estamos bailando lento. Me pegaron los muslos. Hagamos el amor virtualmente. ¿Cómo? Hagamos el amor virtualmente. Calma, calma, calma. Y puede haber más. También me pareces una mujer extremadamente sexy, carismática, talentosa, generosa. Sexy, le digo. Estamos a tiempo. Yo estoy solo, vos también estás sola. Yo estoy grande. La vida es una sola, mami. Hay que disfrutarla, hay que divertirse. ¿Querés que te diga la verdad? Sana, sana, sana. Sos el único hombre que amo. Sí. Después de mi hijo. ¿Qué le pasa? Pero te amo como hombre. Porque sos un gran tipo. Ah, qué... Sos un gran, gran tipo. Y las personas que creyeron que alguna vez que haces un falso. Pero tengo que decirlo públicamente, que te amo por el ser humano que sos. Tenía un pene de plástico. ¿Qué tiene que ver? Barrida. Hermosa, Carmen. Carmen Barriera y la bancamos. Nos encanta. Ángel Debrito se fue, el desgraciado. No lo tenemos para informe. Pero Carmen, te estamos mirando todos los días. Nos encanta tu programa. La pasó sola como muchas personas que han estado solos en Año Nuevo. Y lo disfrutó. Para mí, hay que dejar de sobreestimar la fiesta. Porque en la fiesta de fin de año, hay que tener ganas, sentir que la estás disfrutando, que era lo que querías, que la pasaba bien. La verdad, en general, a mí no me pasa. Pero se acostó. Yo preferiría estar con Carmen. Yo la próxima me voy a destapar una latita con Carmen, te digo. Edith, se acostó tan temprano que todavía estaba la cuenta regresiva, no había terminado. Y en el 8 se fue a dormir. 12 y media se acostó. Está bien, ¿para qué? Pero te dejó tu guardo con Carla. Es como casi una obligación de pasarlo bien ese día, porque te dicen que lo tenés que pasar bien. Si no tenés ganas, no tenés ganas y punto. ¿Cuál es el tema? Claro, yo estaba bien. Y nos encanta esta pareja. Ay, que le tiró... Me gusta esto de tirar los perros en cámara. Como yo te amo, me gusta. Sos un hombre que como hombre me gusta. El año que viene lo pasa con Alé. Eso ya está claro. Está bueno. Aparte, él tiene experiencia en divas. Así que me parece que la vas a tratar muy bien. Matías trabajó mucho tiempo con Carmen en teatro. Fueron compañeros, bueno, contratadas por él. Y se vio todo el desfile de señoritas que iban pasando, porque era la etapa, ¿te acordás? Sí. En la que Matías comía. Pero no era el momento de Matías sale con Carmen. Me parece que ahora él... Ahora podría ser. Está en un momento ideal para tener una relación, un algo con ella, que es una mujer muy fogosa, me cuentan. Sí. Bueno, y con el chip sexual le está sacando el chip sexual. ¿Y qué pasó con Alberto Martín? Gracias, el uno. ¿Eh? Alberto Martín. ¿Qué pasó? No, no, no. ¿Qué sabía? No, porque hicimos un informe que no funcionó. Que no llegaron a concretar, que hubo, que sí, que no, que no, y no. Pero a mí me parece que con Matías sí. Aparte lo veo bien como padrastro de Fede. No, padrastro. Tampoco la pavada. Me gusta, me gusta. ¿A quién? ¿A Matías sale? Claro. ¿Vos sabés la que se puede armar ahí? Se va a elegir. Se va a elegir con el padre. Claro, salen juntos después. Nosotros en Bendita, en esta temporada de verano, hasta que vuelva Beto, vamos a tener panelistas invitados. Cada semana vamos a ir teniendo... No sé si Monti va a venir. Monti está en la lista de los panelistas invitados. Alguien vinculado al programa de Carmen va a estar de panelista invitado mañana. Mañana. Sí. Alguien muy especial que este programa ha apostado mucho por esa mujer. ¿Por qué lo voy a hacer? ¿Por qué haces un enigmático? Pero está bien. ¿Es enigmático? No, no, ya lo dije. Es enigmático. Ya lo dijimos y lo dijimos en la lista. Le dije yo en la lista. Y además no es este Fiberardi, es la Berardi. La Berardi, panelista de Carmen mañana, va a ser panelista invitada de Bendita. Va a brillar, te digo. La estamos esperando porque nosotros desde Bendita todo el año pasado estuvimos apostando a ella. Sí. Cada primicia, la destacamos entre todas las panelistas de la TV. Y además chamulla al estilo Bendita que da gusto. Nació en esta casa, nació en la figura de Canal 9, es verdad. Claro. Y dijimos todos los panelistas que van a pasar, todos los invitados que vamos a tener en el enero. Y los nominados son. Muchas sorpresas. Un montón de sorpresas. Un montón de panelistas van a ir pasando. Todo el mundo quiere ser panelista de Bendita. Bueno, hay que anotarlo. Vengan gratis, ¿no? Que vengan gratis. Obviamente. Son invitados. Panelistas invitados. Por favor. Arroba Luli Mazone. Le escriben en Instagram. Todos los que quieran venir, famosos y no famosos, le escriben a Luli Mazone para que ella haga el casting. Ella es el filtro. Ella es la que manda en el fondo. Arroba Luli Mazone. Y ella recibe. Ella alguna vez apostó por Juario. Mirá dónde está Juario. Mirá. ¿Dónde está? ¿A dónde está? Ahora estoy yo. Ahora está apostando al canal. Vamos a ver cómo le va con los próximos panelistas que van a estar midiéndose en el panel de Bendita. Me gusta el reality que estás proponiendo. ¿Eh? Está bueno el reality que estás proponiendo. Vamos a traer locutores también para probar también. Paquita Sara le decimos saludos. Podríamos traer locutores. No, locutores. Locutores no aburren. Son aburridos. Son aburridos. Es verdad. Son aburridos. En general son aburridos. Creemos que tenemos cosas importantes que decir. No, un desastre. No, no. Porque el locutor... No, no. El locutor se cree que dice cosas importantes. Por eso, es mentira. Y hablo así, todo así. Empezó el verano y empezamos a analizar... Está roto. ¿Qué tiene que ver la guitarra con el verano? No, se arrasca nomás. Y hay que se arrascar. No sabemos. Porque yo guitarreo, acá en Bendita obviamente, empezó la etapa de guitarreo y empezó también la etapa de guitarreo de los modos. ¡Adentro! ¡Ay, qué guitarrean! Ahora, es como que, viste, hay el tiempo. Y el notero del verano es un especialista en guitarreo. Hay siempre, cada canal de noticias, nosotros siempre le ponemos la lupa a los noteros. Y es una profesión en general de riesgo. Mirá. Arrancó el año en la bendita Caja Boba y como no podía ser de otra manera, se largó la colección verano de Movileros en Peligro. Porque enero en televisión es sinónimo de móviles en la calle con distintos temas y realidades, pero bajo un denominador común. Noteros metiéndose en problemas. Y para muestra, basta este pequeño compilado estreno. Y eso que recién estamos a 3 de enero, ¿eh? Miren el video porque no lo van a poder crear. Y el otro se fue a Estados Unidos a dar clases de esquí, cosa que venía haciendo, que el año pasado no pudo hacer por la pandemia. Así que este año retomó su actividad y está feliz ahí entre pino y da nieve, muerto de frío. Claro, pero el otro lo ves más seguido porque va y viene. Acá, el que pasa en Carlos Pa... El más chico, ¿no? El más chico va y viene, le digo. Sí, sí, el otro va y viene. El otro dos años es duro. Pará, pará, pará. ¿Qué pasó? Pará, chicos. Espera un minuto. Ay, me asustó. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Ay, se habrá caído. Ay, se habrá caído alguien. La mamá. Se habrá caído. ¿Qué pasó, Diego? ¿Podés hablar? ¿Qué corno pasa ahí? Perdón la desprolijidad del aire, perdón a Susana, pero Vicky, la que ayuda acá a Liliana, se desmayó detrás de cámara. Hace mucho calor acá, viste, y estamos esperando hace un rato largo. ¡Qué rey! ¡Un rato! ¿Querés más? ¿Qué deporte practican para tener esos ravioles ahí tan clavados? ¿Qué hacen ustedes? Nada, con rugby. Y sí. ¿Le puedo pedir un favor al muchacho? Sí. Sostenéle el micrófono a Renzo que le está temblando el micrófono. Escuchá. No, pero qué, qué. Medio machista, medio machirulo, medio. Vamos a seguir recorriendo acá porque hay mucho público. Sí. Buen día. ¿Cómo te va? ¿De dónde viene? Hola, Florencia. Hola. Hola. Sí, ya te conozco por la tele. Ay, hola, corazón. Hola, mi amor. Cuidado, ¿eh? No, no. A ver acá. ¿Dónde está el camarógrafo, Cerón? Señor. Señor. ¿A dónde está enfocando? Qué vergüenza. Qué vergüenza, boludo. ¿Vos estás soltero? ¿Estás con tu mujer? ¿Cómo? ¿Con quién estás? ¿Qué le contestas? Bueno, este... Bueno, pongamos... Es una respuesta difícil de... Es difícil porque me conocen mucho de Tucumán, así que... Bueno, pongámosle solo, pongámosle solo. ¡Pero José! Qué hijo de polo. Yo no puedo creer. Y la cosa no termina acá. Vamos a preguntarle si está todo bien. Si no busquemos a otra persona. ¿Todo bien? ¿No querés saludar al programa? Seguimos recorriendo para acá. Porque parece ser que hubo... Seguimos, se armó el gol, chicos. Por momentos, me da un poco intenso. ¿Te encontraste un heladero? ¿Te encontraste un heladero? ¿Está chequeado? No. Mucha... Solamente preguntate cuánto es el choclo. ¿El choclo? Un choclo. 200 pesos cada uno. Ladrones, dos ladrones. Son dos ladrones. Va, decíme cómo te grita el choclo. Choclo. ¿Cómo grita el choclo? Chicos, por favor, hay choclo para todos. Vamos. No, no, pero con un poquito más... ¿Cómo viene la venta? Mirá de onda. Bien, la verdad que muy bien. Estamos contentos. Mirálo. Mirálo, 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 mirálo. Qué rico el choclo. Me lo como, me lo como. Otra más, dale, manda más. Dicen que estás haciendo la pose de Vicky Zipolitakis en la roca. No, es... Malina, lo está haciendo ella, talina. Bueno, Nikito... Recién estaba preguntando, Vicky, ¿es cierto que se puede levantar por redes sociales? ¿Le llegan mensajitos privados? ¿Qué dice? No, propuestas indecentes tampoco. ¿Eh? ¿What? Propuestas indecentes, fotos perversas, no. ¿Perversas? ¿Qué es lo que pasa? ¿What? Y yo lo bloqueo cuando pasa eso. ¿Vos le crees? Vamos a ver a Mar del Plata con Celina. ¿Celina estás ahí? ¡Eso! A ver, a ver, a ver, Celina. ¡Celina! ¿Cómo está? Ella baila, ella baila. Muy bien. ¡Al mar, yo me voy! ¡Hola, hola a todos! ¿Cómo están? Estábamos acá charlando con Dan Breiman, que ya está preparado para dentro de un ratito hacer el móvil desde Mar del... ¡Qué feliz de estar en Mañanísima! ¿Cómo le va, Celina? ¿Usted es de Mar del Plata? Me encantó, me enloquecé. Yo soy de Rosario, en realidad. Muy bien. Pero Mar del Plata es mi segundo hogar y todos los veranos hace 10 años que cubro las temporadas acá en Mar del... Ok. Así que soy una marplatense más. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que estás medio loca! Se nota que eso es un poco intensa, ¿no? Es piola, ¿eh? Me gustó lo de la cholga. Pero la situación más fuerte de esta selecta muestra es, sin duda, la que vivió el notero de Crónica, quien se convirtió en placa roja de golpe y sin proponérselo. ¡Impacto! Pasó algo, me parece. Yo lo corté a Puebla porque quería redondear lo que estaba diciendo. A ver, dígame, producción. Esteban. Pasó algo, Puebla. Esteban, ¿me ves? Sí, no. Sí, me acaban de entrar a robar mi casa. Me avisan que me rompieron la ventana de mi casa. Yo me tengo que ir al móvil. Sí, perdonen. ¿Cómo? 132,65,65. Tengo gente dentro de mi casa. Me están desmantelando la casa. Chao. No, no, por Dios, no, no. Pará, pará. Pero da la dirección por privado que hacemos algo, Puebla. 32,65. Policial urgente. Da la dirección. Urgente. Me están desmantelando la casa. Por favor. Da la dirección. Eso no está pasando. Ya va. Ya pasó. Barrida. Bueno, pobre lo que pasó al notero. Estaba en el momento trabajando y se enteran que le mandamos un abrazo grande, pobre, que en ese momento te informan que te están desmantelando, que entraron a robar a tu casa, te están desmantelando, pobre. Ahora, qué cosa, ¿no? Viste, cuando uno es notero o cuando está al aire, como no termina de reaccionar, que sería, tiro todo y me voy. Claro. Da explicaciones al aire. Le da explicaciones y encima pasa la dirección. Nada. Estaba haciendo un cierre, pobre. Igual yo creo que también en ese momento el tipo dice, bueno, a lo mejor puedo aprovechar para decirle a la policía que vaya yendo mientras yo llego. Claro, claro. Y no te, además, sabiendo que tenés gente dentro de casa. ¿Acá alguno fue notero? Sí. Yo. Casi. ¿Vos? ¿Y de dónde fuiste notero? De muchos programas. Pero vos fuiste de la música. Pero de muchos programas. De radio. De radio. De radio. Hasta estas elecciones fui notero. Muy bien. Ahora las primeras elecciones. Ah, para radio. Para radio. Para el programa de Ani Ventura. Claro, para las 7.50 estuve en estas primeras elecciones. ¿Vos dónde fuiste notero, Mariano? Yo fui notero hace muchos años de espectáculos de un canal de cable. Ah. ¿Y en la costa alguno hizo algo? Me galea a los editores ya. Ya soy imparado. ¿Y vos fuiste notero? Sí, en Fox, en vivo, mucho tiempo, desde las canchas, con Niembra, Última Palabra, Pato Balbá, Misión Fútbol, Seis Mundiales. Bueno, pará, no nos olvidemos de tu currículum como notera en Crónicas Picantes. Yo hice casi de todo. Eras, pero no, pará, eras la notera estrella de esa época vos. No hay material mío de esa época, lástima, porque hice cosas brillantes. Sí. Justo lo que hacé bien, ¿no? Justo lo que hago bien no lo levantan en ningún lado, no queda grabado en ningún lado. Bueno, yo estaba preocupada por las chicas de LAM, que él levantó el programa, se iba y estaban todas con cuotas pagando. Todas tenían que pagar un... Sí. ¿Un préstamo? Claro, tenés las tarjetas y de repente vos pensás que estás en un programa exitoso, tenés laburo para rato. Bueno, se fueron, por suerte Cintia Fernández consiguió trabajo, está trabajando ya en el programa del pollo y ahí se quedó trabajando y pasó un año nuevo, te digo, un disgusto tras otro, un disgusto tras otro, pobre. No solo ella, sino también Matías de Federico, porque bueno, hubo quilombo justamente en una fecha, que año nuevo suele ser una fecha muy particular, porque uno se lleva las chicas, el otro se quedó con otra chica, así que ¿dónde está la chica? Así que ¿qué estás tomando? Se armó un quilombo bárbaro. Mirá. Después de la comentada despedida de Lamb, la candente Cintia Fernández no tardó en conseguir otra mediática silla para continuar con su labor como panelista. Ahora, en el ciclo que conduce, el Pollo Álvarez. Pero, así como logró cambiar rápidamente de ciclo para mantenerse en actividad, los que no cambian más son sus bolonquis con su ex, Matías de Federico. Ahora resulta que surgió una desgarradora escalamusa de año nuevo. ¡Qué tóxico martirio el de esta gente, Doña! ¡Impacto! ¡Bienvenida, Cintia! ¡Hola! ¡Lam! Creo que se equivocó, creo, creo, creo. ¡Escuchen! ¡Escuchen! ¿Tuviste un inconveniente el 31 de diciembre? Sí, estamos hablando de mucho alcohol. A ver lo que dice el portal. Clarín, noche complicada. Cintia Fernández contó el calvario que vivió en Año Nuevo. Tuvo que ir a buscar a sus hijas a la casa de su ex, Matías de Federico. ¡Uy, justo este otra vez! ¿Qué pasó? Porque vi en redes, por eso, pero no estoy al tanto... No, nada, tuve una situación que por suerte la pude resolver. Siempre que llovió paró. Siempre que hizo frío, indudablemente después vino la primavera. Mis hijas, por ley, los chicos pasaron una fiesta con cada padre. Me parece muy bien. Y bueno, le tocaba al papá y, bueno, di lo que no tenía que ver. Y estaba, nada, él tenía que manejar y estaban con mucho alcohol. Esto no se hace, nené. Las gemelas pasaron con el padre y, nada, se fueron a pasar fin de año. La gente me empezaba a mandar. Me dice, vos como permitís... ¿Qué te mandaron? No, la culpa a mí. Vos como permitís que tus hijas estén en ese ambiente. Cuando entro a ver, era mucho alcohol, él con vasos de alcohol Y el tema es que me tenía que traer a las nenas La primera medida para dejar de ser un Bobby es reconocer que sos un Bobby Sí, obvio le digo, ahora hablo con tu papá Y él me dijo, cuando termino voy ¿Vos le crees? Pasaron dos horas, las nenas no llegaban Y eran las 4 de la mañana y mis hijas no aparecían Y seguían llegando videos de todos chupados O sea, él tomando, no es que estoy acusando a alguien Se vienen las remeras, bloqueado por Bobby Y lo llamaba a él y no atendían ¿Qué pensé yo? Se pegaron un palo No, no, Dios libre y guarden, Dios no lo permite Y hasta que empecé a talquear a todos los que estaban Y ya sabía de la casa donde estaban y me fui ¡Arriba las mujeres! Y en el medio me dije, le voy a escribir a la mujer del amigo Donde estaba pasando la fiesta, que era amiga mía también Dije, mirá, traeme las nenas a la entrada Digo, lamentablemente tengo que llamar a la policía Entonces me la trajeron a la puerta del barrio y me fui con mis hijas ¡Lo logró! En ningún momento de toda esta relación, desde que terminaron, se pudo arreglar un poquito ¿Qué le contesta? Hubo épocas que por un mes y medio no aparecía Hubo épocas que yo tampoco se las permitía dar porque lo veía en fiestas clandestinas Te estoy hablando en plena pandemia Tenemos el archivo, a ver Ah, voy a avisar que aparecieron unos videos de Matías que salió, bueno Pampito Perelo Aciar Creo que Cintia Fernández se va a enojar cuando vea esto La nena esperando porque no entran 8 y 10 Y señor, mi hijo, no puedo ¿Por qué no podía? ¿Por qué? Estaba difícil y no se podía levantar Usted vas a quedar sin trabajo, vos también Y puede haber más Luego le faltaba de Federico, era esto Le acaban de sacar el carnet de conducir al exjugador de fútbol Matías de Federico Fue suspendido y no podrá conducir por 180 días Bueno, este, seguimos Mostrame el portal Dura respuesta de Matías de Federico a Cintia Fernández Mi vida es un calvario Ah, mira vos Mat de Federico Realmente es un calvario mi vida todos los días de mi vida No se lo deseo a ningún hombre ni a ninguna mujer Yo me voy a creer Si yo fuera a manejar, no tomo No, tal cual A ver si aprende de una vez Bueno, él aclaró solamente eso Que mi vida es un calvario Y no aclaró más nada acerca de lo que Cuál era la situación de año nuevo Si tenía que trasladarla Así que si había bebido, si no había bebido Y cómo era el arreglo que tenía con Cintia Fernández Lo cierto es que finalmente le llevaron a sus hijas Hasta el lugar en donde ella vive Menos mal que ella tuvo la iniciativa que tuvo Porque a lo mejor no sabés dónde están las nenas Un calvario es matar a tus pibas en un accidente de tránsito Eso es un calvario igual No sé cuál será el calvario Ni se justifica que él tenga una actitud ¿Cómo te puedo decir? De tan irresponsable Porque todo lo demás No porque beba Sino porque beba si tiene que llevar a sus hijas De vuelta a su casa Claro, no sé cómo era el arreglo Si cuando, en general, si pasaban las fiestas A lo mejor se quedaban a dormir con él O se quedaban a dormir en el lugar En donde estaban pasando las fiestas El detalle es que las nenas las llamaron a Cintia Y le dijeron que querían volver a su casa Se habían acordado eso Cuando pasaron dos, tres horas que no llegaban Ahí ella se empezó a preocupar y empezó a ver todo esto Y además, hay una edad Si vos tenés nenes muy chiquitos Hay una edad en la que, como madre y como padre Porque a los padres también les pasa Uno necesita estar conectado inmediatamente Si vos tenés una nena chiquita Y no te podés comunicar por dos, tres horas Empieza a temblarte todo Y muchísimo más, como dice ella Una noche, que es de fiesta Que pasan cosas, que hay accidentes Y que vos no sabes dónde está Te empieza a temblar todo A mí lo que me hace ruido es como que Justamente, ella lo tiene bloqueado en un montón En redes, en Whatsapp Se tienen bloqueados mutuamente ¿Cómo se lleva? ¿Por qué? Las hijas, tu papá y vos lo tenés bloqueado Porque es imposible tener bloqueado Bueno, no sé, de alguna manera de comunicación Tendrá para poder saber y cómo hacer O las chicas tienen teléfono Y ella llama al teléfono de las nenas Alguna cosa sea Pero un adulto, el teléfono Comunicación con el adulto responsable Que se lleva a las nenas Te digo que es mucho más común De lo que vos crees Padres separados que no tienen contacto Y hablan a través de un tercero Y te digo más Tenemos el caso de Nicole Neumas Ni Cubero Que por meses Y no sé si años La comunicación siempre era A través de abogados Y ellos no tenían contacto De ningún tipo Lo que pasa es que hay cosas Que no son negociables El pibe no va delante Segundo, si lo pones delante Ponele el cinturón Y tercero No se trae a los pibes Cuando vos has tomado En esta le voy a dar La derecha de Federico Porque a lo mejor Él tiene un acuerdo Con que alguien Llevaba a las chicas Entonces no vamos a acusar Previamente a Claro Pero hay cosas que no se negocian Es el alcohol en el auto Y muchísimo menos Un pibe de copiloto Eso era de archivo Que no debería Nuestro amigo Tomy Dente Te toca presentarlo a vos Tano Que vos estuviste viendo Este informe Lo analizaste Lo trabajamos desde muy temprano Desde primeras horas del día Estuvimos trabajando En este informe de Tomy Dente Porque la producción de Bendita Lo presenté con el noticiero Descubrió Que Tomy usa palabras extrañas Particulares ¿Todo el día estuviste? ¿Todo el tiempo qué? Todo el día estuvo trabajando Todo el día Todo el día Llegó a la mañana Y estuvo todo el día Trabajando en este informe Hasta las 8 que fui a maquillaje Todo el día Trabajando Porque Tomy Dente Usa palabras particulares Extrañas Palabras que Según nosotros me parece Las buscan en el diccionario Para meterlas En sus comentarios Y bueno Hicimos un análisis En relación Al programa de hoy Y también fuimos para atrás Con todos los programas De esta temporada De Flor Peña Me gusta la cortina Ya te pusieron la música Y te desconcentraron Dos caras de edad Claro Vamos a ver si amerita El día completo de trabajo Este informe Se sabe que Tomy Dente Es un muchacho voluntarioso Que le pone garra y corazón A cada una de sus intervenciones escénicas El tema es que Desde hace un tiempo A esta parte Parece que le pintó Sumarle a su perfil Una onda Culturosa Y así surgió El problema De que muchas veces No se le entiende Un pomo Lo que quiere decir Tal es así Que más de uno Considera que podría Dejarse de hinchar Y hablar un poco más claro ¿Vio Doña? Hola ¿Cómo estás? Me alegro mucho de verte Tu saludo se agradece Es que el saludo merece Que su simpática historia Se conozca de memoria ¡Miren! Que tiene la ardua labor De hacer que nosotros Esbocemos una sonrisa En este contexto O sea que es plausible También a Flor ¿Qué dice? Qué bien que habla este pibe ¿Qué dice? ¿Sabés qué nos pasó? Nos habían metido Una denuncia Por estúpidos Lo trajimos a Tommy A que esboce algunas palabras Y parezcamos Más inteligentes Hay una frase Excepcional De Nietzsche Que dice La ardua labor Que poseemos Es plausible Y puede haber más Pero eso denota también Mi edad Que mucha gente piensa Que soy más joven Pero no, digo Es lícito ¡Ay, boludo! Es lícito Tagliani Es lícito Tagliani ¿Querés más? Es encomiable Es mucho más encomiable No ¡Jáete de joder! Contactarse con las platulencias Inherentes al ser humano Si se tira un pedo a Tommy Debe salir con flores de silvestre De Bach Con flores de Bach Esta es una frase descomunal Sí, la cosa no termina acá O sea que hubo una respuesta Digo, hubo un apersonamiento Sí, sí Ahí lo tenés Un padre omnipresente La concha La información que te llega Puede llegar a ser excesiva ¿Qué? Y solamente le sesgozo Algo como para ponerlos también En contexto Dentro de una circunstancia Ya no Está trabajando mucho Está duelando todavía A su hermano ¡Basta! Es encomiable Un apersonamiento Sí Un padre omnipresente Exigua Ante tan embarullado panorama Lejos de bajar un cambio El bueno de Tommy No duda en redoblar la apuesta Y permanecer aferrado A la palmera semántica En la que se encuentra subido Relaja un poco Tommy Si no, conseguite un traductor Querido Le podés transmitir Que es un orgullo Es un honor Contar con Lee Y con toda su experiencia A nivel mundial Y que estamos muy agradecidos Aquí en Argentina Ok Es muy Está muy agradecido De Conferencia En Argentina De tu Conferencia En Argentina Está muy Muy Este Contento de que estés acá Chicos Bájenlo Este no era el tape Era otro Seguimos A nivel laboral 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 Y aparte de ese resabio Que te queda Lograste que el jurado Más férreo Más duro Que siempre está con ese gesto adulto Que es Martí Teguit Y el pelado Que rico el pelado Dispensara unas palabras amorosas Dulces Cuanta palabrota Es verdad Otra más Dale Manda más La comunidad está rayana con la iglesia ¿Rayana? ¿La qué? Está al lado Está colindante con la iglesia Qué hijo de pola Yo no puedo creer Pero la revolución ecológica Te diría yo Que en el mundo entero Y afortunadamente Le meto el adverbio de modo ¿Cómo? Le meto el adverbio de modo No cancelé Pero ojo Porque se va a tener que resignificar Loco Basta Por favor Basta Es encomiable Exigua Más férreo Es plausible Es omnipresente Está rayana Está al lado Está colindante El libro gordo te enseña El libro gordo te enseña Y yo te digo contenta Hasta la clase que viene Un, dos, tres Barrida Muy bien Tomidente Un tipo que se reinventa Es un diccionario Cultura Ven burros Ustedes son todos los burros Que no meten una palabra No metemos nosotros Un tomidente En una situación pasiva Gracias Beto Para traernos luminosidad ¿Ves? Igual te digo Hay una técnica De persona televisiva Que se hace la interesante Que ese día a la mañana Se levanta Hace así Abre el diccionario Y dice esta Esta la digo hoy Y cada día te mete una palabra nueva Ojo eh No lo dice así No lo dice así Y me sigamos Hoy meto dos palabras Hoy meto dos Chicos es inverosímil Bueno Metió una Le pedí un audio Tomidente Utilizando su Ay miralo Miralo ahí Querido amigo Algún mensaje Lacónico Porque entiendo Que los tiempos televisivos Muchas veces son tiranos Primero me encanta Verte en el panel Sos una persona Muy capacitada Y sos de esos tipos Que enaltecen Con su presencia Cualquier programa Sé que Bendita es el ciclo Triunfante De la TV Disfrutan de un presente Pletórico Pletórico Y me encanta de verdad Cuando hacen informes Sobre mi persona Lamento saltan aparato Les mando un beso a todos Un beso enorme Me quedé Me quedé hipertérrito Mirándolo Hipertérrito No lo soy Forofijo Muy bien Esto meritaría Una sección En Bendita Está muy bien Chicos aprendan Por favor Un poco de cultura No nos viene nada mal Bueno chicos Esto ha sido todo Hemos estado brillantes Porque lo mejor Está de las cámaras Para acá No No era así No era así No No es bueno Están Mi amor Ustedes donde están Están en la oscuridad Están de atrás Mi amor Acá hablamos difícil Qué dios Bueno Yo estoy muy contenta De haber vuelto a Bendita Era un programa Que extrañaba mucho Lo extrañaba Es lindo hacer este programa Tan lindo 2022 Arrancamos enero Con todo Acá vamos a estar Haciendo el aguante Para cuando vuelva Vé todo de sus vacaciones Chicos Gracias por todo Hasta mañana Chau 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 ¡Gracias!